La Fundación Coam, del Colegio de Arquitectos de Madrid, acoge una exposición dedicada al trabajo del colectivo de diseñadores IBOI. La muestra está enmarcada dentro de un ciclo de conferencias y actividades en el que la Fundación pretende acercar la arquitectura a otras disciplinas artísticas. IBOI son tres berlineses y un neoyorquino, todos ellos diseñadores gráficos y amantes del pixel art y del mundo isométrico. Sus trabajos están hechos con una técnica muy laboriosa, que consiste en diseñar edificios y objetos pixel por pixel, respetando las leyes isométricas del dibujo tradicional. Nosotros elegimos IBOI como representación en este ciclo de conferencias y exposición por su generación de la forma. De verdad nos interesa como arquitectos porque construyen ciudades, porque construyen formas, pero a través de sistemas de computador, en este caso de sistemas de pixelización que les permite el ordenador. Y por eso elegimos su trabajo como parte del ciclo. Probablemente dentro de la disciplina nadie ve muy clara la relación, aunque sean ciudades. De hecho suena bastante a contraste entre lo que un arquitecto entiende por arquitectura y lo que entiende un diseñador gráfico, en este caso por arquitectura. Pero lo que nos interesa realmente es lo propositivo que resulta trabajar de una manera desprejuiciada en el campo del urbano. O sea, al poder generar ciudades, olvidándose de los prejuicios que tendría un urbanista, qué espacios acaban generándose y resultan verdaderamente atractivos. Nosotros de hecho lo que intentamos es traer este tipo de trabajos porque nos gusta mirar lo que hacen en todas las disciplinas. Nos interesa tanto el arte o el diseño gráfico como la arquitectura o la historia más casposa de la arquitectura. Creemos que en todo hay un potencial clarísimo para hacer proyectos. ¡Suscríbete al canal!